Ya se acabó la ropa, murió el solero Ay, que la ropa se dice de la mar, la canta del corazón Ya se acabó la ropa, murió el solero La esencia la traigo de la fruta, de mi culpa, para la planta del corazón Ya se acabó la ropa, murió el solero Ay, que la ropa, murió el solero Ay, que la ropa, murió el solero Ya se acabó 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 la ropa, murió el solero Ay, que la ropa, murió el solero Ya se acabó la ropa, murió el solero Ya se acabó la ropa, murió el solero Ya se acabó la ropa, murió el solero Ay, que la ropa, murió el solero Ya se acabó la ropa, murió el solero Ya se acabó la ropa, murió el solero Ya se acabó la ropa, murió el solero